¿Qué tal amigos? Me llamo Jairo y sean bienvenidos a un nuevo video. Como sabemos, hoy es 9 de mayo del 2021, lo que quiere decir que estamos festejando el Día de la Madre. Y como esta ocasión tan especial, NBC Televisión Chile quiere realizar un lindo homenaje y saludo para todas nuestras mamás, especialmente para nuestra familia. Por esa razón, queremos hacer este hermoso diseño integrado con los personajes Mies. ¿Sí? Los simpáticos Mies de Nintendo van a ser parte de este gran saludo para el Día de la Madre. Así que acompáñenme a ver cómo es el procedimiento de este diseño. Como ya sabemos, los Mies son los tiernos y simpáticos personajes de Nintendo que apareció por primera vez en la Wii en 2006. Y en nuestro dispositivo móvil existe una aplicación que ya dejó de existir, que se llamaba Mi Tomo, en el cual tenemos en exclusiva. Todo comenzó precisamente con el diseño de las animaciones y expresiones a cada una de las madres que aparecen en pantalla. Ya sacada la fotografía y listo para ser guardada en el dispositivo, ya pasamos directamente hacia el computador para luego traspasarla directamente a una imagen PNG, es decir, transparente. Y para eso, lo hicimos con esta capa en Photoshop. Ya con los Mies totalmente transparentes y en formato PNG, ahora llegó el momento de hacer el diseño final a través de Illustrator. Así, de esa manera, elegimos este círculo con la palabra Este es mi mamá, como una especie de juego de palabras y con el Mi argumentando precisamente el nombre de ese personaje. Y así, con el resto de nuestras tres madres de nuestra familia que aparecen en pantalla. Ya con los cuatro diseños de madre e hijo en versión Mi ya terminadas, finalmente estas cuatro imágenes fueron publicadas directamente en nuestra cuenta de Instagram Ahí podemos apreciar el resultado de este hermoso diseño del Día de la Madre, especialmente para nuestra familia en versión Mi, en el cual, para nosotros y para mi canal, se está convirtiendo en unos personajes que ha causado sensación en el último tiempo. Bueno chicos, ahí está entonces gran parte de lo que es el procedimiento de este hermoso diseño para celebrar el Día de la Madre, acompañado con nuestros queridos y simpáticos personajes Mi de Nintendo, que además nos acompañan con nuestra familia, como lo acaban de ver en pantalla. Y esperemos de que este mismo diseño volverá a repetirse el próximo 20 de junio del 2021, cuando celebremos el Día del Padre. Esperemos que hayan disfrutado este Making Of aquí en NBC Televisión Chile y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!